Si no sabes de dónde soy, no me arranques, no Si no sabes de dónde soy, eh, eh Yo soy de P.F.O.K.I.N. R Eh, 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 eh No mareaste con la R Brr, 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 brr Mejor que la boca cierre Te calo a mi hijo que entierre Yo soy de P.F.O.K.I.N. R Eh, 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 eh Calle loco con la R Brr, brr, brr Mejor que la boca cierre Eh, 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 eh Es que lo mío te entierre Eh, 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 eh Cabrón no te la creas Eh, que te pegas hasta la peli maliantean Eh, todos los días se josea Eh, en Guirida propaguea Te la vamos a ampliar Eh, yo no, no te exito Vente pa' brillar Muchas pinos se deben a pirar Pero pejan a chiquitos Y siempre te van a pillar Cabrón sin crecido Eh, eh, eh Me hice millonario Ahora tengo lo mío Eh, eh, eh Respetao' en los barrios Y en los caseríos Eh, que mi vida no me afecta Yo estoy bendecido Pero si te pillas el motor mío Eh, yo soy de Bad Fucking Arra Uh, 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 uh No me alete con la guerra Brr, 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 brr Mejor que la boca cierre Ah, 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 ah Te caló mi hijo con tierra Uh, 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 uh Yo soy de Bad Fucking Arra Brr, brr, brr Ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal! 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 No te lo fue Algo que no puedo aplicar Las palabras olándola sin parar Tú encima de mí, tú encima de mí Por que la noche, la noche fue Algo que no puedo aplicar Las palabras olándola sin parar Tú encima de ti, tú encima de mí, ay Por que la noche, la noche fue Por que la noche, la noche fue El, momento, bé, creo, bajo délate Por que la noche, la noche fue El, momento, bé que no puedo aplicar Pant confréis, aunque pena, me peste malición Por que la noche, la noche fue Que la única ý que me llegó tel corazon El, momento, bé que no puedo aplicar Pasa tu venida, tu permanece Pasa tu venida, tu permanece Pasa tu venida, tu perdón Que le amanece, que me llegas del corazón Que no me guira la misma estallada Sube enredado el claro en la pantalla Sabes que solo luego de leyenda Yo subo al cielo y yo soy su mestalla El bendito es un dios mío y yo es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera tarde Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan dice ella, no lo recorvaste Y ya me ha pasado Tu no me gusta nada, y ya me ha pasado Te me han abandonado, y ya me ha pasado Ya no he estado a mi lado, y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo peor no puedo explicar Las palabras de la noche sin parar Yo encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo peor no puedo explicar Espera, ande, ande, ande sin parar Y ya me ha pasado El bendito es un dios mío y yo 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 no puedo explicar Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres, dile que tú eres, dile que tú eres, dile que tú eres Mira, mira Conmigo te lo hacía Yeah, 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 yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te ves todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos pa' ti que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a veras Contigo me sube a lo veras De esta cuella este mundo deja de ir Dile que ahora nosotros ni la muerte nos vamos a parar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Y nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú a mí me lo hacías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú a mí me lo hacías Y yo te lo hacía Mía, mía Mía, mía Tú a mí me lo hacías Cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Tú soy tu Romeo pero no santo Hasta el bobo con la Ford y lo espanto Se me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Tú soy tu Romeo pero no santo Hasta el bobo con la Ford y lo espanto Se me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía, te la hay El jeno favorito de tu mai El campo que tenía, todas las Jordan y las Nike Dile hasta el bobo que dejen de darte like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que ya no soy cualquiera Yo soy tu primera Yo era mi primera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que no te voy a llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Cuando yo te lo hacía No, 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 no No, no Y yo te queTY Yo te va a buscar Lo que tal Para niños Cuando yo ni la Me Mis Puttra Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.